¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y lo habíamos dejado aquí en esta taberna con algunas misiones pendientes, ¿vale? Ahora tenemos que salir por aquí, por la puerta Y... Coño Vale, me tengo que acostumbrarme A ver, Legacy, ¿qué es esto? Legacy, ¿qué coño es? No sé qué coño significa esto A ver, este es el nivel de personaje Y Legacy, no sé qué significa, ¿vale? A ver, tengo aquí dos correos Este... Ah, mira, este me regalan esto, ¿no? Supongo Ah, muy bien, pues me lo regalan Todo lo que sea gratis, bienvenido sea Menos las mierdas, todo lo que sea gratis, bienvenido sea Bueno, las mierdas y un pollazo en la cara, que también, pero bueno Vamos, a ver, venga Vamos por aquí Está... Está mi enano por aquí atrás Oh, se ve bien, se ve bien el juego Vale Voy a saltarme el tutorial Voy a saltarme el tutorial porque como yo tampoco sé inglés No me voy a enterar de una mierda Y lo que voy a hacer va a ser... Hacer aquí misiones y demás, ¿vale? Para ir subiendo a nivel, en contra equipamiento Por aquí hay un enemigo, supongo, ¿no? ¡Ay, mierda! Apotoma Aquí tiene el granado, venga Joder Vale, tengo que esquivar para los lados Tengo que esquivar para los lados No, coño, pa'cá Hostia, es difícil esquivar, ¿eh? Ahí va bien Lo estoy reventando, ¿eh? Lo estoy reventando al mamón este Otoma Madre mía la que le he dado Pa, 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 pa Hostia, por todos lados Hostia, ¿esto qué es? Vale, yo me voy a hacer El... Vale, va todo bien, ¿no? Vale Me voy a... Lo único malo del juego, ¿vale? Esperamos Bueno, ahora lo digo, ¿vale? Y el mamón este Vale Por lo que voy deduciendo Esto va como... Bueno, ahora... Ahora lo voy a decir, ¿vale? Vale Vale, 360 de experiencia, vale De momento lo que le veo malo Pero es una gilipollez, ¿vale? Porque... Porque supongo que más adelante Lo traducirán Pero es el idioma, ¿vale? Yo en inglés no lo sé El que sepa inglés Y se enterará de la historia Pero de momento yo no lo sé, ¿vale? Esto no pasa nada, ¿vale? Cuando salga el juego Pues ya me enteraré de la historia Lo que sí He estado ahí un poco Pendiente Y es que esto parece Como bola de dragón, ¿vale? Como bola de dragón Pero en plan... Pero en plan medieval y demás Bueno, medieval o algo así parecido, ¿vale? Ya me entendéis, ¿vale? Con otro lore ¿Por qué? Porque aquí hay un demonio, ¿vale? El demonio este rojo Que habla en ruso, ¿vale? Y aquí está El mutenroy Y el cacharro Lo del mafumba este Lo de casi mafumba Intenta meter a picolo Dentro de la urna Pues igual Eso es lo que me parece a mí Un goku A ver, aquí tengo yo algo Ah, de legacy Vale, estos son, vale Recompensa de legacy y demás Vale, pero yo tengo aquí Regalos, ¿no? Evento de misión, vale Bueno, de igual Vamos por aquí Ah, tengo que hablar Coño, espérate Que me voy a cargar, viejo Nuestros vecinos Recompensaron a nosotros Y se desarrollaron Terraformación Para comparar Trabajar con la tierra Y aportar Rekos Más nivel Venga, más nivel Asestamos Quest Espérate, ¿por aquí hay algo? Ah, no, esto Ah, no, aquí No se puede Está muy bien De que De que se pueda jugar ahora ¿Vale? Y que Quede tan O sea Que no pase tanto tiempo A ver De que no vaya a pasar Tanto tiempo Antes de que se pueda jugar ¿Vale? Ah, bueno Antes de que podamos jugar En condiciones También hay que tener en cuenta Que Que yo tengo un ordenador Muy mierder ¿Vale? Un ordenador muy mierder Y estoy jugando con todo En alto ¿Vale? Todo En alto Y eso Se agradece muchísimo Una optimización Guapa ¿Vale? Vale, tengo que pasar por aquí Oficinas de Eckhorn Eckhorn Joder Aquí que duerme Un puto gigante Mira del tamaño De mi personaje Mira del tamaño De la cama Aquí duerme Un tío De tres metros ¿Vale? El Fabian Vale, de momento Lo que voy a hacer es Quitar Esto ¿Vale? Quitar esto Porque como todavía No estoy acostumbrado A los comandos ¿Vale? Todavía no estoy acostumbrado A los comandos Pues antes En el combate Contra el primer tío Del vídeo Pues gasté Una poción ¿Vale? Y tenía casi toda la vida Completa O sea que la malgasté Y como no quiero hacer eso Pues quitamos Las pociones de ahí ¿Vale? Y todavía estoy En el prólogo ¿Eh? Acojonante O sea que esto es El inicio Supongo Vamos que será esto ¿No? O sea que Que yo ahora mismo Bueno, sí Estoy en el prólogo No es por nada Sino porque todavía No me he cruzado Con ningún jugador ¿Vale? Así que Sí, se supone Que estoy En el tutorial Bueno, aquí está pegando Unos pequeños lagasillos Chicos, ¿vale? Vamos a subir por aquí A verla La G Es para escalar Va un poco Perdona, tengo al perro Ladrón Habla con Slipper y Rocky ¿Vale? Ya lo veo con él Ah, mira Esto Vamos a usar esto Uh, hostias Hostias Vale, 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 vale Yo espero que estos Me den Bueno Experiencia me van a dar Un montón de experiencia ¿Vale? Pero que me den Armaduras ¿Vale? Armaduras Porque Creo que Excepto El pantalón Ando Con todo blanco ¿Vale? O sea, con todo A ver ¿Qué coño pasa aquí? Vale, 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 vale Bomba Venga Ah, mira Coño ¿Quieres cogerlo? Me cago en la leche puta Que ha mamado A ver Ah, vale ¿Qué? Que esto ha parado Venga Ahí Más enemigos Más enemigos Vale Me sigue marcando esto ¿Pero por qué? Vale, voy a ponerme Ah, mierda No puedo No puedo No puedo Será para otra clase ¿Vale? Estos tienen más vida ¿Eh? Voy a tomar granada Venga Vale Aquí Aquí otra cosa Vale Muy bien Vamos a ir un momento Para atrás ¿Vale? Bueno, espérate Voy a cargarme a este Hostia, vaya pillaca Wind Ether Vale Ether del viento Aura Temporalmente incrementa Vale Esto aumenta Temporalmente La velocidad de movimiento ¿Vale? Wind Ether Vale Tengo Ah, hostia Pero Vale Lo he cogido Y me da el buff Automáticamente ¿Vale? A tomar por culo Uh Vayao Se te he pegado ¿No? Vale Esto Spanean Cada dos por tres ¿Vale? O sea que Vale Cogemos otra cosita De aquí Mira Esto está bien Para equiparse De un principio ¿Vale? O sea Vamos aquí A recoger Un poquito más De equipamiento O toma Pa, 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 pa Como veis Shijins Vale Vamos ahí Un momento Para atrás ¿Vale? Porque aquí Me marca Todavía aquí Arriba ¿Vale? No sé Por qué Mira ¿Ves? Aquí todavía Me lo está Marcando Y no sé Por qué Tendría Que quitarse Esto No Sube Coño Está con Ese puta Que has Mamado Vale A ver Tengo que hablar Con este ¿No? Ah Vale Vale Aquí Claro Ahora Tengo que Que deslizarme Ya decía yo Coño Que esto Me parece Muy raro Bien Antes de deslizarme Vamos a ver Vale Cours Armour Stux Magic Vale Son los dos iguales Pero uno me tiene que dar más A ver Destreza Vital A ver Vitalidad Cuatro Destreza Cuatro Defensa Mágica Cuatro Defensa Física Uy Cuatro 11 Defensa Física Vale Vale Son los dos iguales Vale Son los dos Iguales Pues nos equipamos Esto Bien Este Mucho mejor Y ya Voy un poquito Más equipado Vale No sé Si podré Vender Esto En algún Sitio O Reventarlo Vale No puede ser Destruido No puede ser Desmantelado Eh Los efectos No Vale Tripod FX No sé Qué coño Significa Tripod FX Bueno Los efectos No Da igual Venga No pasa Nada No pasa Nada Venga Vamos a ver Si me Ah mira Ha mandado Hostia Ha mandado Otro Otra Skill Me han dado Otra Skill Bien 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 Es Physical Damas Vale Y vamos A Venga Vamos allá Venga Vamos Vamos Vení Pacaperros Que os voy a reventar No Toma 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 Jojo Muy bien Otros guantecitos Guapos Ya tenemos que ir Para acá Me marca por aquí Vale Aquí Ah tengo que ir Para acá Vale Pero antes Voy a matar Un poquito más A ver Cuanto me queda Para mí Para Vamos a ver Cuanto me queda Para subir de nivel Vale Que me rodean Toma Toma Venga Ahí va Venga Toma Perro Toma Venga Ahí va Legacy Punto 2000 Oh madre mía Me están dando aquí Puntitos por toda la cara Muy bien Muy bien Muy bien Bueno por toda la cara Me lo estoy currando Toma Venga Me gusta muchísimo El El esquive Vale Ya Ya lo voy controlando Un poquito mejor El esquive Poquito a poquito Vale Ahora vamos para acá Venga Que aquí tiene que haber Más cositas Lo que me gustaría Es cambiar la cámara Que no sé Cómo se cambia la cámara O lo mismo No se puede Vale No se puede cambiar O girar la cámara Cambiar no girar Pero bueno No pasa nada Hay que acostumbrarse Uh Venga 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 Uh Un sombrerito guapo Un sombrerito guapo Venga Toma Perro Venga Joder 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 Ay Mira Han salido Unos guantes Legendarios De estos Vamos a irlo por aquí Ah vale Son estos Que se están peleando Con los Con los aliens Estos Madre mía Que estoy reventando Aquí eh Que me quedo solo eh Que es que me quedo solo Joder Joder Vale 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 Que guapo Que guapo Que guapo Es muy Es muy A ver Como se A ver Como decirlo eh Con mucha acción Muy trepidante Muy trepidante El juego vale Muy trepidante Y esto en cuanto Le coja el tranquillo Bueno En cuanto Sepa manejar bien Al personaje O decentemente Bien vale Voy a pegar Hostias Pero vamos Muy trepidante Muy trepidante El juego eh Es muy guapo Uy espérate Que me Eh Quieto parado Quieto parado Quieto parado Mira mira Vale vale No me sigas No me sigas Porque te voy a matar Te lo he dicho No me sigas Que te voy a matar Vale Necesito recuperar vida Vale Así que Restaura Vale Vale No puedo A ver Tengo aquí Ah vale Esto es Ahora si Ahora si Ahora si Voy a ponerme este Aquí Vale Ahí Vale Ahora si Me he flipado Me he flipado mucho Y casi me matan Pero no pasa nada No pasa nada Vale Tengo que ir para acá Pero antes voy a matar A estos eh La granada esa Quita un huevo de vida eh Quita un huevaco De vida la granada Venga Usa quest item En el F5 Vale Es aquí No tengo que usarlo ¿No? Aquí vale Ah vale 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 Ostias Quita Un huevo de vida eh Uy Ay no tengo más granada No tengo más granada No tengo más granada Quita coño Kill Possessed Godel Me Vale Vale quizás A ver No Voy a tener que ir para atrás Y coger más eh Ok Este me de más Me faltan Ah ya no Ah mierda He gastado la granada Por tonto Skills Vale a ver Quizás pueda mejorar Alguna de estas Vale Pero de momento Como no lo se Lo haré más tarde Vale Vale me falta Por matar A ver A este grande Lo voy a matar Vale A este grande Lo voy a matar Bueno chicos Perdonad por el corte Pero se han caído Los servidores Y de hecho Me he conectado Tres Putas Horas Después Vale Tres Horas Después Hasta que han funcionado Los servidores Madre mía Bien Matar Al Al herrero De Dorado Poseído ¿No? Herrero Dorado Poseído Puede ser la traducción ¿No? Uh vale vale Pues nada Pues Bomba Bomba Toma ya Venga Toma Coño Me salta Para acá Joder Me cago en tu puta madre Vale Uh madre mía Que chulo El ataque ese Uh Que reventada Que reventada Macho Ah me encanta El pistolero Me encanta No he probado Las demás clases Seguramente serán Igual de impresionantes Que esta Vale Joder Todo el mundo Está teniendo aquí Suerte con los de estos Y yo no Yo no tengo suerte Bueno también Acabo de empezar Jejeje Yo estoy seguro De que todas 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 las clases Vale Según quien las coja Son impresionantes Vale Los ataques Las Eh Las habilidades La iluminación Los movimientos Todo Vale A mi Es que personalmente Me gustan mucho Los pistoleros Me encantan Y bueno Me he cogido este Ah mira otro Vale Voy a matarlo otra vez Porque lo mismo Me da algo Guapo No toma Vale pues mira Pues me da cositas Me da cositas Pociones Pociones por lo menos Vale Vamos a matarlo Otra vez más Vale Vamos a Ah mira aquí Una estrenda Una burbuja De 30 segundos El ataque El poder de ataque Aumenta 13 Uy 30% 13 digo yo Vale Ya no respanea más Supongo ¿No? Pues nada No respanea Así que nos vamos por aquí Muy bien Me lo han dejado matar Dos veces Está bien Ya lo he entrado por aquí Y Vale Venga vamos Muchachos Mata al grupo De demonios ¿Vale? Uh Madre mía Que guapo Que guapo Los enemigos Mira Con la cola De escorpión ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Mira Tos chulos Tos chulos Venga Tos chulos Que soy un chulay Venga Ahora Venga Vale 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 Demonio Espérate No Para acá Para acá Para acá Para acá Esta área hace daño Esta área hace daño Con su puta madre Vale Espera 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 Vale Vamos a curarme Vida Y quitamos Esto ¿Vale? Todavía tengo que hacerme Con los controles ¿De acuerdo? No pasa nada Vale Es invencible ahora No sé por qué Vale Ha llegado un momento En el que era invencible ¿Qué ha hecho retroceder En el tiempo ¿O qué? ¡Hostia! Vale 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 Está retrocediendo En el tiempo Está poniendo áreas Temporales No No demasiado rápido Vale Si no demasiado rápido ¿No? Esta es El Mafumba Este Vale Maldición Pon Venga Venga Ven para acá Perra Temporal Que te voy a reventar A hostias El diseño ¿Pero que eres a puta? Levanta Coño Levanta Toma ya En toda la boca O sea Que me ha tirado La perra Vale Tengo que decir Que el diseño De las texturas Texturas ¿Vale? El diseño De la piel De la coraza Y demás Se ve espectacular ¿Vale? Increíble Como se ve Los decorados No tanto ¿Vale? Se ven un poquito Más borrosillos Como veis ¿Veis? Más borrosillos Menos definidos Pero Vale Me han pegado una paliza Pero no pasa nada Vale Ya está A ver Habla con el Bueno Con el Priess El sacerdote Serano Eh Hilavis Vale Aquí Habla con El Lifer y Rocky Vale Voy a revisar Antes que nada Antes que nada Voy a revisar Mis skills ¿Vale? Porque lo mismo Puedo Mejorarlas Carácter Skill Lo mismo puedo Mejorarlas ¿Vale? A ver Eh Skill point 0 de 0 ¿Vale? La La bomba Esta Hace bastante Daño Así que A ver si puedo No puedo No puedo Mejorar nada ¿Vale? Eh Vale Vale De momento Nada Aquí pone Reset ¿Vale? Así que Supongo Que Que Tendremos Unos puntos Limitados Para distribuir Entre las Entre las habilidades Y después Si no nos gusta O queremos Cambiarla Por cualquier Razón Pues Eh Podemos Podemos Resetearlas ¿Vale? Pero Hay otra cosa Que me llama Mucho la atención Y es esto ¿Vale? Set 1 Set 2 Set 3 Estos son Configuraciones Que podemos Hacer Creo yo ¿Vale? Configuraciones Que podemos Hacer Para diferentes Situaciones ¿Vale? Por ejemplo Imaginaos Que Que un enemigo ¿Vale? Resiste Mucho Estas skills Pero estas no ¿Vale? Estas les Les hacen Mucho daño A esos enemigos Pero yo En este set Tengo puestas Estas En vez de estas ¿Vale? Bueno Para eso tengo Otro set Para poder Cambiarlo ¿Vale? Al menos Creo que es así ¿Vale? Creo Porque en muchos juegos Está esto metido Y aquí ponemos Aquí podemos Renombrar Lo que es El set ¿Vale? Para diferenciarlos Podemos poner Un set Bueno Aquí habrá Más habilidades Digo yo A ver Skill point Supongo que habrá Muchas más Muchas más Habilidades Sobre todo Perdón Voy a ir un poquito Perdonad chicos Pero Vale Debido A que Aquí tenemos Una barra ¿Veis? La barra Con una flechita Supongo que Cuando avancemos De nivel Nos darán Muchas más Habilidades ¿Vale? Pero tendremos Como límite Ocho habilidades Entonces Para eso Están los sets ¿Vale? Para Para elegir Qué habilidades Nos van a servir Mejor en cada momento Y pero No puedo Mejorar La yoga Así que Nada Nos vamos A seguir Rocky Vale Completar Vale Perfecto Mandado Esta De recompensa ¿No? Vale Vale Presionamos la Ahí Y me han dado Esta nueva Vale Esta tiene Bueno Es de nivel 14 Y la que yo tengo Es de Nivel ¿Qué nivel es? Este Vale Yer score De la que tengo 16 ¿Vale? Y puntuación Del equipo 30 Esta tiene Más daño De ataque Y aparte Bueno Si No Más daño De ataque Y ya está Son 5 puntos Más Le equipamos Ahora si tengo Más daño A ver Esto Me lo puedo Equipar Vale Me lo equipo Perfecto Esto Me lo puedo Equipar 26 26 No es el mismo Es el mismo Este es el mismo Y no aguante Es nada Esta sombrera Lo mismo ¿Vale? Tengo que ver Como cojones Me deshago De esto ¿Vale? Porque lo que no quiero Es tener Equipamiento O sea No quiero tener Morraya Basura En el En el inventario Ah mira También tenemos Para el set ¿Veis? 2 3 Y 4 ¿Vale? También tenemos Set Para Para la barra esta Muy bien Muy bien Me gusta Esto le da un toque Bastante Estratégico Al juego Aquí tenemos Pociones Habla con Rito Vale Aquí no tenemos Nada para recoger En Legacy Tampoco tenemos Nada para recoger Y a ver Aquí se ve Una flechita Pero marcará Seguramente La escalera Que es para subir Y para bajar Pero no tiene Ningún interés ¿Vale? Memorias Y realidad Se llama La misión ¿Vale? Mi inglés Patatero A ver Legacy Mira De Legacy Me queda poco Vamos a ver Por aquí Porque tiene que estar Por aquí El tío este ¿Vale? No quiero salir Ah mira Ahí está Ahí está No quiero salir Del tutorial Porque Me están dando Nivel O sea Me están dando Experiencia Me están dando Equipamiento Me están dando Un montón de cosas ¿Vale? Así que Para mí El tutorial Aquí es imprescindible ¿Vale? En otros juegos No tiene Mayor importancia Pero aquí yo creo Que sí Que merece la pena ¿Vale? Rubi Rubi Tower Monster Vale Bea Totrich Market Vale Vale Pero es por aquí Abajo ¿No? ¿Qué coño? Vale Totrich Vale Está aquí Está aquí Pero esto Ah Esto es solo agua Vale Coño Callaros ya Es que Así Desde O sea Desde este punto De cámara ¿Vale? Desde este corte De la pantalla Parecía un portal Como los del Magic Legends Parecía un portal ¿Vale? O sea Que no pensaba Que era agua Vale Ahora entramos Por aquí Muy bien Cuando entremos Ya en el mundo Multijugador ¿Vale? En el mundo normal Del juego Vamos a ver Si encontramos Equipamiento Guapo ¿Vale? Tiene que haber Seguramente Tiene que haber Un Un broker De subastas ¿Vale? Porque si Bueno Vale Pues Ah Vale Mira Este es el Con el tabulador Se abre el mapa Y podemos ver Donde estamos exactamente Y creo que tenemos que hacer Muy bien Muy bien Más o menos Las mecánicas Son las mismas ¿Vale? La misma Que el juego Anteriormente Mencionado ¿Vale? Vale Subimos Vale Aquí nos va enseñando Vale A ver Lo primero Es que Está muy bien Que nos vaya enseñando La mecánica del juego Y Que Que nosotros Podamos Intuir Lo que nos espera Más adelante ¿Vale? Porque Si Si hay En el juego Escaleras Tirolinas Bajadas Subidas Y demás Le da Un Un toque Mucho más Inmersivo En el juego ¿Vale? Que no todo sea Plano ¿Vale? Sino que haya desniveles En el terreno Y que podamos optar Por un camino U otro Dependiendo De por donde O sea Dependido Si queremos ir Por una parte Superior O por una parte Inferior ¿Vale? Eso está Muy bien Me gusta que haya Esa Esa variedad En el entorno Sigue al sirviente Ay coño Espérate Vale Esto tengo que darle A la G Coño Espérate A ver Ah vale 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 Es que estaba Apuntando mal Joder Vaya salto Pega a mi personaje ¿No? Bueno Esto es Vale Soy demasiado Lento Porque Porque soy malísimo ¿Vale? No pasa nada Pero poco a poco Le voy cogiendo el tranquillo ¿Vale? No pasa nada Aquí le tengo que dar Con la mierda esta O toma No escapes Puto Hostia Vaya Vaya piñera Pegado a este Vale Mi personaje Es por aquí ¿No? Vale Si es por aquí A mi personaje Parece que le aprietan Los carzoncillos Porque corre Muy lento Y muy raro Eh G O H ¿Vale? Trat Good down Track Venga Ahí está la G Bajamos Vale Tendría que haber Seguido por arriba O sea Que me estoy Atacando Cabrones Acaba por culo Venga Coño Vaya enfrenta Contra El pistole Lo más rápido Lo este Vaya palizón Vale Esto me viene Muy bien Porque así Gano experiencia Oh Hostia Pistolero ninja Vaya masca Vale Las secuencias Están muy guapas Que me ha dicho Me ha dicho Gracias Vascar Vale Muy bien Pues Ni tan mal Eh Las Las escenas Estas Están muy chulas Y Joder Es que Al final Al final Van a tener Razón Toda la gente Que decía Que el juego Estaba muy guapo Eh Al final Van a tener razón De momento Me está gustando mucho Y estoy Impaciente Os lo digo En serio Impacientísimo Por 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 jugar A este juego Pero ya En la versión Eh De aquí Vale Para no tener Porque tener en cuenta Que cada vez Cada vez que yo enciendo el juego Bueno que lo inicio Tengo que Eh Que iniciar el parche De inglés Vale El inglés no lo entiendo Muy bien Así que bueno Me gusta entender La historia del juego Y Y pararme Por lo menos En este tipo de juegos Pararme a ver Cual es la historia Vale Otra pistolita Vale Muy bien Más Y otra Skill Nueva Perfecto Coño Vale A ver Tengo que ir Para aquí arriba ¿No? Usa el elevador Vale Ya lo he usado Ahora que todo Tengo que ir Vale Para acá Aquí enemigo Bien Me ve A ver Que hace Esta de aquí La D Que hace Que hace Uh Vaya Vaya Ataque Guapo Vaya Ataque Guapo Mira 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 Potoma 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 Bien 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 Joder Que me quedo Solo Eh Que me quedo Solo Vale Me han dado Algo Para aquí Venga 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 Ahí Vale Venga 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 Madre Mía Madre Mía Si es que lo estoy reventando a todo el mundo Vale Vamos a salir de aquí ¿Vale? Porque yo creo que ya completaba mi misión A ver Tabulador Vale Tengo que ir para acá adelante Voy a matar a estos Voy a matar a estos Para que no me sigan Aquí hay otro de estos Madre mía Que reventada Que reventada Vale Seguimos por aquí ¿Qué coño es esto? Hostia Demonio Espérate Venga Ya se ha salvado la vida ¿No? Pues venga A luchar Otra vez Venga Coño 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 Espérate Que me equivoco el botón Usamos A ver Que nos encontramos Detrás del catalejo Del Del telescopio Vale Prisioneros Al parecer Fabián Fabián Nos ha traicionado Está Sí Está con los Con los soldados Esto Con los enemigos Vale Fabián Nos ha traicionado Joder Todo el mundo Consiguiendo algo Legendario Y yo no Dame algo Ah mira Pantaloncito Vale Cogemos esto A ver Ah mira Tengo unas hombreras Que me aumentan Que son mejores Y tengo Unos pantalones Que son mejores De los que tengo Vale Muy bien Y ahora tengo Que entrar aquí ¿No? Entra al portal Vale ¿Dónde me ha metido? Vale Me ha teletransportado Pero muy cerca Tampoco es que haya sido Nada del otro mundo Aquí hay enemigo Hay enemigo ¿No? Ah Toma por culo Que hostia Estás llevado Muchacho Venga Venga Pues bienvenido Pues bienvenido sea Uff Que hostión Te has llevado ¿No? Muchacho Espérate 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 Tengo que aumentar Bueno Tengo que disminuir Más bien dicho El cooldown De las habilidades ¿Vale? Tengo que reducir El cooldown De las habilidades A saber Cómo se hace ¿Vale? Vale De momento Ya le voy cogiendo Más o menos El truco A esto Que me vienen Coño Dejadme arrascarme Por lo menos Un poquito No paran de Está muy bien Que tarden poco En respanear Porque así Se hace todo Mucho más intenso ¿Vale? Destruye los terminators ¿No? Adiós Pringao Ah ¿Vale? Guantes 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 Que me mejoran Perfecto Los guantes Que tengo Son blancos No Vale No A ver ¿Puedo? A ver Esto es para Desmantelar ¿No? Vale ¿Puedo desmantelar Esto? Esto Esto Vale Toda la mierda Hecha Porque es que Se me está llenando Todo de basura ¿Vale? Y no quiero Y Ah no Espérate Coño Desmantelar Vale Muy bien Así se va Consiguiendo Vale 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 Perfecto Perfecto Bueno pues Ya Esto sirve Para A ver Esto será para Craftear Equipamiento ¿No? Y este es O para Upgradear ¿Vale? Para mejorar O para Craftear Equipamiento ¿Vale? Algo así Será ¡Ey! Quito para Quito para Vale Demasiado tarde No pasa nada Hostia 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 Que me dan ¡Ey! Que me dan Que me matan ¡Po puta! Vale Vale ¡Po puta! Vale A este no puedo Saltarlo ¿Vale? A este No he podido Saltarlo Tengo una Skill Que es La S ¿Vale? ¿Vale? Armadura Nueva Y se ve ¿Vale? Y se ve La armadura A ver ¿Puedo Acercar? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué Hostia Pero ¡Qué guapo! Vale Vale Hostias ¿Puedo? Con Con la rueda Del ratón Se puede Acercar La cámara Hasta poder Verlo bien ¡Qué Chulada! ¡Qué chulada! Muy pocos ARPG ¿Vale? Tienen esto ¿Vale? Muy pocos ARPG Tienen esto Me gusta Me gusta Me gusta Cada vez Me gusta Más el juego ¿Vale? Y en el momento En el que yo ya Me haga con los controles Lo voy a disfrutar Como un jodido nano ¿Vale? Lo voy a disfrutar Como un niño ¿Ves? ¿Veis? ¿Veis como salto Por encima Con esta habilidad Pero con el robot Grande no podía ¿Vale? O sea Eso está muy bien Porque le da Un toque más De Realismo De que si un oponente Es muy alto No puedo saltarle Por encima ¿Vale? Si no sería Un puto saltamontes Está muy bien ¿Vale? Vaya hombre Mongolo A tomar por culo Venga ¿Vale? Estos pantalones No me mejoran Porque no me ha salido La flechita ¿Vale? Son iguales No me ha salido Cuando coges Un equipamiento Y te mejora El que tú tienes Actualmente ¿Vale? Te sale En el En el Recuadro Con el dibujito Te sale Una flechita azul Que está muy bien ¿Vale? Que te diga Ya directamente Que te mejora El equipo actual Muy bien A ver Es por Vale Podemos optar Por dos caminos Este o ese de arriba Vamos por aquí Y aquí tiene que haber Un enemigo guapo ¿No? Fabián Vas a morir Puto Ah Espérate Coño Tarda mucho En enfriarse Las skills ¿Vale? Vale Ya viene aquí Ya viene aquí Ya viene aquí Ya viene aquí Vale Poquito a poquito Vale Poquito a poquito Vamos a ir aquí Mareando un poco Joder Me 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 tuneé algo raro Espera Vale Legacy points Más puntitos ¿Vale? Vale Vale Venga Puedo coger esto Coño Ahí bajo Es que hay otra poción Ahí que no Se coge con la G Vale Vale Me cago en tu puta madre Ay que me mata el hijoputa Coño Coño Vale El alma Está metida Aquí dentro Vale Es un succionador de almas O de energía maligna Soy libre ¿No? Ah no Tú eres No Tú has salido Algo así ¿No? Es que no sé lo que Vale Legacy Carácter Antes de salir de aquí Quiero ver si me dejan Porque aquí tiene A ver Ahí va Esto es lo que Vale Aquí no hay más nada ¿Vale? Vamos a ver Qué nos ha tocado Por aquí Legacy Eh Ah Vale Tengo esto Para recoger Vale Pues Level 1 Fuerza Destreza E inteligencia Más 5 Vida Más 5 Vale Esto conforme Vayamos subiendo de nivel Nos van subiendo esto ¿Vale? Mira por ejemplo A ver Esto me daría Aquí Ah vale Aquí tenemos nuestra información A ver ¿Hasta qué nivel? Hasta 281 el nivel Vale Muy bien Muy bien Ya vamos descubriendo Poco a poco el juego ¿Vale? Vamos descubriendo Lo que tiene Y lo que nos puede ofrecer Y esto es Eh Los bufos ¿Vale? O las mejoras Que nos dan Pasivas Para el personaje Conforme vamos subiendo ¿Vale? Aquí por ejemplo Nos damos aquí Vale Vale Esto Con nivel 10 Ah vale Yo todavía no tengo nivel 10 Este con nivel Vale Estos dos son a nivel 10 ¿Vale? El Legacy Entonces tendremos que subir A nivel 10 Para poder Recoger esto ¿Vale? Muy bien Vale Muy bien Esto también está muy bien Para que Para que personajes Pequeños Eh Bueno De nivel pequeño ¿Vale? No consigan Mucho legado Que supongo Que significará Esto Legacy Legado ¿Vale? Y que no puedan Reclamarlo Tal cual ¿Vale? O sea Que haga falta Por cojones Subir de nivel Esto a ver Qué más da nuevo ¿Esto qué es? Vale Eh Piedra del sol Personal Incrementa El likelihood Esto no sé ¿Qué significa? A ver Vamos a romper De momento Esto Vale Podemos romper Esto Desmantelamos Más cositas Por aquí Muy bien Es Arena de hierro ¿No? Arena de hierro Y Piezas pequeñas De equipamiento Uy Hipo Uy A ver Skills Skill point ¿Cuándo puedo subir yo De skill point Aquí? A ver Set tripods A ver ¿Puedo arrastrarla? Hostias Bueno Esto Esto todavía no sé Para qué sirve ¿Vale? Pero aquí me he fijado Que pone Runas ¿Vale? Runas Así que aquí podré poner Algunas runas Para que mejore Las habilidades ¿Vale? Y me estoy fijando También Que las habilidades Tienen colores ¿Vale? Eh Amarillo Amarillo Bueno Naranja Amarillo Azul Azul Verde Verde ¿Vale? Y entonces Yo supongo Que las runas Habrá runas Para Para este color Habrá runas Para este Y habrá runas Para este ¿Vale? Y dependiendo De donde las pongamos Nos mejorará Ciertas habilidades De momento Esto es lo que he averiguado ¿Vale? O lo que yo pienso Que es Averiguado es mucho decir Mucho especular Pero bueno Como opinar Es gratis Hay veces Que para activar Un objeto Dice Darle A la letra G ¿Vale? Pero Dándole con el botón Derecho del ratón También se activan ¿Vale? Sin embargo Hay otras veces Que no Que por cojones Tienes que darle A la G Yo he cogido Objetos Me voy a llegar yo Espera Un segundito Por favor Bien Yo he cogido Objetos Con el botón Derecho del ratón Pero hay veces Que no funciona Y tengo que darle A la G ¿Vale? Esto No es nada importante Pero Bueno Es un dato Un dato Ya está Bien Guantes Que me mejora ¿Vale? Guantes Que me mejora Lo ponemos A ver Esto Lo que hay aquí Como no puedo A ver No puedo tirarlo Mierda No Oye Vale Esto puedo Desmantelar Desmantelarlo Lo desmantelamos Vale Pero esto Necesito Romper Tirarlo ¿Vale? A ver Le damos al control ¿No? No al control Nada Vale No puedo tirarlo ¿No? No No me deja No, no me deja A ver ¿Esto qué es? Quest bag Desmantelar Completa World of the king Para acceder A Vale Para las Gemas Vale Pet Tampoco tengo Esto es para Ordenar los ítems Muy bien Y esto es para Diferenciar los ítems Vale Muy bien Esto A ver ¿Qué hay por aquí? Skill Es que yo no sé Que quiere Que vea Aquí en skill Vale Esto No me deja Mejorar nada ¿Pero qué quiere Es que vea Aquí es que me lo marca Cancelar Vale Yo no sé A ver Esto se habrá quedado Bug Ya está No pasa nada Sin más Vale Sin más Y ahora Vale Esta skill Vale Esta skill ¿Qué hace? Vale Después Espera Para el Momento Perfecto Escama De fragmento Dorado Darle al botón Vale Esto 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 tiene que ser Combos ¿Vale? Ah vale Vale Espera Si le doy En el momento Adecuado Lanzará Una granada ¿No? Vamos a probarlo Otra vez ¿Vale? Ah Vale Vale Oh Que guapo Que guapo ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Empieza a disparar Hacia los lados Y después Cuando le doy Al botón A la F Que está aquí Vale La F A la skill Le doy otra vez En la franja Marcada Suelta Suelta la La granada Muy guapo Y esto viene muy bien Porque si quiero esperar Al último momento ¿Veis? Mira, 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 mira Vale Ja, ja, ja Vale Mira, mira, no ¿Vale? Mira, mira, no Bueno, vamos a seguir Para adelante Ahora cuando se enfríe La skill Lo ponemos A intentar Porque estoy Gilipollas Que malo soy En estos juegos Que malo soy Ja, ja Soy penoso Ey Esto Esto son Mierdas de estas Mira, a ver Otra vez se ha enfriado esto ¿Ve? Le damos Hay Un gatillazo, ¿vale? Eso es un gatillazo A todos los hombres nos pasa Ah, ah Vale, vale Se me ha quedado cogido Vale Tengo que pararlo Bueno, tengo que darle Bastante rápido, ¿vale? Dos veces rápido Justo cuando esté En la franja, ¿vale? Porque Porque habéis visto Que ahí me he quedado cortito No, pues nada Vamos a ir por aquí Esto no lo vamos a pisar ¿Vale? Porque aquí tiene que estar La tía esta asquerosa Vale Matar al grupo de demonios Vamos a ver ahora Toma Ahora sí Toma ya Si es que Cuando hace falta Que saque ahí La garra La saco Coño A ver Tengo que ¿Qué tengo que hacer aquí? Destruir el núcleo del tiempo Vale El núcleo del tiempo ¿Qué será? Esto, ¿no? Ah, no No Ah, mira Aquí están Dos tíos congelados Vale Pero yo tengo Ah, yo tengo que ir por aquí Por aquí ¿No es? Vale A ver Regalitos ¿Yo tengo regalitos Para coger O no tengo regalitos? No No tengo regalitos Nadie me quiere A ver esto Como veis Aquí estoy Mucho más lento Y el bufo Me duró un pelín ¿Vale? Ah, vale Vale Aquí, aquí Hombre Ah, espera La G Volver al tiempo Normal ¿Vale? Vale Vale A ver Aquí no hay nada Vale Entonces solo es esto Vale Esto es Oh Vale Vale A ver Aquí algo Hay algo por aquí Nada, ¿no? Venga Pues procede A Declinar Bueno A destruir Puede ser el altar ¿No? Pues nada Vamos por aquí Aquí está la perra Esta Y a ese yo Que los Que las áreas Eran suyas Vale Da igual que invoques Da igual que invoques A todos los bichos Que quieras Si es que los voy a reventar A todos O toma Ja, 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 ja ¿Veis? Ahora lo he cogido todo Con el botón derecho Del ratón ¿Vale? No me ha hecho falta No me ha hecho falta La G Lo cambiamos Lo cambiamos Tenemos más equipamiento Más tocho Por aquí hay algo Yo espero Que más adelante En las mazmorras Se pueda Investigar un poco ¿Vale? Para Para lootear un poquito más Se le damos Vale El altar Es aquí arriba Hostia ¿Ves? Bicho asqueroso Fuera Vale Lo reunimos a todos ¿Vale? Aquí en las escaleras La posición elevadana Aquí La posición elevadana Aquí Ah, que me coge el área Que me coge el área Hostia Hostia Me ha cogido el área Vale, vale, vale Tengo que salir de aquí Porque me está Arrinconando ¿Eh? Mierda A ver Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga Ven para acá Ven Es lentito Vale Lento Pero pega Hostias ¿Vale? Vale Uh, cómo te la ha comido Muchacho Cómo te la ha comido Esa Y a tomar por culo Ex joven Es joven Hovers Joven A ver No hay nada que me mejore Es 45 45 Vale Movimiento Spear Comparando los stats Los stats Esta me da Vale Si me la cambiamos Porque Son del mismo nivel Vale Me dan el mismo Gear score Pero Esta me da más Movimiento de velocidad ¿Vale? Así que no la cambiamos Sí Venga A ver Vamos a recuperar Un poquito de vida ¿Vale? Que nunca está de más A mí siempre me gusta Estar con la vida Al máximo O casi casi Al máximo Porque nunca Se sabe lo que Te puedes encontrar ¿Vale? Y sobre todo Teniendo en cuenta Que soy bastante malo En estos juegos No quiero Que me maten ¿Vale? Mira, mira, mira Vale Vamos a ir para acá Vale Uno muerto Vale Ahí no he conseguido Darle No pasa nada Vale Muertos Cogemos esto Restaura vida Está muy bien Que haya esferas ¿Vale? Que te aumenten la vida Que te aumenten La velocidad de movimiento Que te aumenten el daño ¿Vale? Está muy bien Sueltan muy pocas Porque de hecho Estoy matando bastantes enemigos Y me están soltando Una esfera Cada 20 o 25 enemigos Por ahí Por ahí ¿Vale? Pero está muy bien Que incluyan esto ¿Vale? Esto volverá Al tiempo normal Aquí saldrá Una animación O algo Digo yo Habla con el Priez Otra animación Vale Aquí se abre otra vez Destruir el núcleo del tiempo A ver Espera Salto Uh Patinaje Venga Parkour Muy bien Muy bien Venga Vamos por aquí Ey 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 Quieto Parado Vale Ahí no he conseguido Darle a nadie No pasa nada Pero me los he cargado Vale Esto me da más velocidad De ¿De qué? De movimiento ¿No? Sí Más velocidad De movimiento Voy más rápido Aquí tendré que saltar Digo yo ¿No? Aquí saltamos No te caigas Joputa No te caigas Ey 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 Corre 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 Vale ¿Por aquí hay algo? ¿Por aquí hay algo? No me digas No me digas Que este juego No me está escuchando A ver ¿Hay algo aquí? Muy bien Muy bien Esto es una escopeta ¿No? A ver Pistoles Serious World Vale Esto es Esto es una pistola Pero es que es una pistola Muy distinta a esta Parece Como una pistola Trabuco ¿No? Puede ser Pero bueno Me gusta esto ¿Vale? Me gusta esto Que haya cofres Para así poder Sacar más luz Y incentivar Lo que es La investigación De mazmorras ¿Vale? No ir directamente A saco Hacia Hacia el bot Eso me cabrea mucho Y me gusta Disfrutar las mazmorras ¿Vale? Aunque se ganan 40 veces Pero disfrutarla A ver Esto tengo yo que romperlo ¿No? Vale Mira, mira, mira Mira toda Taca, 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 taca Estoy súper bufado Súper bufado Hostias Aquí un huevo de enemigo Cuando estos enemigos Se Vuelvan a la normalidad Me van a pegar de hostias Vamos a estar Al cielo de la boca ¿Eh? Coño con el Con el Gandalf Este No pasaréis Cabrones Joder Joder con el Gandalf Procede a Desactivar O a desmontar El altar Vale Espera, espera, espera Espera, espera Porque por aquí hay algo Creo, ¿no? Por aquí no hay nada ¿En serio? He visto por aquí Mucho espacio ¿Vale? También hay que tener en cuenta De que tenemos que Que poner ¿Vale? El cursor encima Para que resalte ¿Vale? O sea, no se ve En sí marcado Lo que podemos lutear O lo que podemos abrir O investigar Porque en el cofre No me ha salido Creo O sea, no recuerdo Que me haya salido Ninguna Ninguna Señalización ¿Vale? Me gusta mucho El hecho De que yo pueda mover Bueno Yo tengo presionado El botón derecho Del ratón ¿Vale? Para mover al personaje Y me gusta mucho Que el personaje Pueda Moverse Fluidamente ¿Vale? Se mueve muy fluido Me gusta Me gusta ¡Hombre! Nos vemos de la cara ¡Perra! Mira, mira, mira Se ve muy bien Te voy a reventar El ojete Perra Ven para acá Vale, le he quitado Bastante vida Joder Se mueve mucho Se mueve mucho Ahí te la dejo Ahí te la dejo Toma La que te he dado Vale Esto es para evitar Los ataques El 2G ¿Vale? Muy bien Ya lo sé Ya lo sé Que para esquivar Vale, no he conseguido Darla ahí Todavía tengo que ¡Uy! Vaya hostia Me ha pegado ¿No? Esa puta Ahí te la dejo Venga O toma Para tu boca Para tu boquino asqueroso O toma granada Venga Hostias El torbellino Me ha Me ha Me ha Me ha Se me ha comido El ataque Hostia Que me has tuneado La puta Ahí te la dejo Venga Y toma ya Toma ya Reventada Épica Cuando me acostumbre A las teclas ¿Vale? Que no tenga que de vez en cuando Mirarlas Va a ser la hostia Porque ahora mismo Tengo que estar mirando Las teclas ¿Cuáles son? ¿Vale? Cada ataque y demás Venga Piccolo A la olla Mira, mira, mira Vale Es Es indudable ¿Vale? Es incuestionable Que esto es un puto ojo Y que se parece mucho al ojo de Sauron ¿Vale? Se parece muchísimo Vale Vale No lo voy a dar a escape ¿Vale? Vamos a ver que pasa aquí ahora Y Vale Vale Vale, me han dado otro archivo De hecho Voy a mirar por aquí A ver si hay algo No sé para qué sirve Toda la mierda esta Lo averiguaré un poquito más tarde ¿Vale? Vale Salimos Eh, patch Uy, no, esto Uy, digo patch No, esto será Pase de batalla Será esto una No sé No sé qué es esto, ¿vale? No sé qué significa cada cosa Vale Vamos a ver Aquí también hay ángeles ¿En serio? Tú apareces en el libro de la profecía ¿A cuánto le habrás dicho eso? ¿En golfilla? ¿A cuánto le habrás dicho tú Que aparecemos en el libro de la profecía? Hmm Esta quiere algo y no me gusta, ¿eh? Esto es el Trision El borde de los mundos Y no sé qué más Es que no me ha dado tiempo a leerlo Sígueme dentro de la luz ¿Vale? O vamos dentro Aquí se ha lagueado un poquito No pasa nada Ah, qué guapo Joder, es que esto A ver, esto ya parece Asgard, ¿vale? Thor Este es el camino de Thor, ¿vale? Hacia Asgard O sea Es que se parece un montón Mirad Ve hacia Beatriz Completo Los demonios Encuentra las piezas del Ark ¿Vale? Vale Está pegando Lagasos Bastante importante La cinemática Esta, ¿vale? Da igual Porque es una puta cinemática Bueno, una cinemática Una Ya me entiende Ya me entiende Lo que quiero decir ¿Vale? No pasa nada Porque a la hora de la acción A ver Ya me dejan elegir Toma ya Toma ya Bueno, pues Yo lo siento mucho Por las demás clases Tienen que ser muy interesantes Pero dije que me iba a coger El del cañón El cañonaco gordo Venga, pues Vamos a Blaster A ver Test class El rango Tiene mucho rango Ataque Defensa Tiene poquita movilidad Tiene muy poca Y cheering No, ¿qué coño? ¿Qué coño es cheering? O cheering No sé qué significa Rango Tiene mucho rango Está muy bien Ataque Mucho ataque Bueno, menos que rango Pero defensa Tiene un poquito menos defensa No pasa nada Es que Los pistoleros O los tiradores Tienen que tener poca defensa ¿Vale? Pero movilidad Esto de movilidad Bueno, sí El cañón pesa Pero A ver A ver este Este tiene mucho ataque Y mucha movilidad Pero Poco rango Poca defensa también ¿Vale? Esto ya va siendo Un tirador ¿Vale? Este va a escopeta A pistolón Y pistola ¿Vale? Aquí hay tres armas distintas A ver Y este ¿Cuántas armas tiene? Solo una ¿Vale? Arco ¿Vale? Este tiene mucha movilidad Más defensa Ataque Rango ¿Vale? Y el scooter Vale Rango ataque Y movilidad Hay iguales Pero defensa Y cheering De este Bueno Blaster ¿Vale? Blaster Ya dije Que me gustaba mucho este Pero bueno El problema está ¿Vale? El problema está En que Tengo Miedo Un poquito de miedo De 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 cogerme esta clase Porque lo mismo Ya no me deja usar Las pistolas ¿Vale? Pero bueno Pues nada Cañonaco Y Skills Nuevas ¿Vale? ¿Esto qué coño es? La Z A ver No tengo Firepower Firepower Menú Sumonear A ver Sumonear Monster Ah Vale Esto es para Vale Uh Vale Esto congela Es la puta Hostia Esto es la puta Ote ¿Ve la F? Lanza Llamas Esto es la Es un Es una puta Bestialidad ¿Vale? Es una puta Bestialidad Vale Ok Es una puta Bestialidad El bicharraco Este Vale Espera Ahora pistolas ¿Por qué? Ahora pistolas ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo quiero Echer Vale Me he decidido Necesito más tiempo Para decidirme ¿No? Eh Venga Si es que Si es que es una tontería Porque Porque sí o sí ¿Vale? Sí o sí Vamos a tener que decidirnos Por una ¿Vale? Sí o sí ¿Nos gusta o no? Oye vaya gallo Me ha salido Estoy ya en la pubertad ¿Otra vez o qué? Soy un viejo Y todavía estoy en la pubertad A ver Sí o sí Vamos a tener que decidirnos Por una especialización ¿Vale? Así que Da igual Da igual Eh La cuestión es Que nos sintamos A gusto Con el personaje A mí el personaje Es un personaje Eh El arco No me gustaba Ya de por sí ¿Vale? Porque no me gustan Los personajes con arco Pero de pistola Y cañón Pues mira Pues cañón Venga Yo me he decidido Y voy a coger Voy a ser un cañonero Cañonero ¿Vale? Hostia Vaya risa malvada ¿No? Uohohohohohoho Ja 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 Que guapo Que guapo Big badabum Toma ya A ver Voy a mirar un momento A ver Bueno Voy a salir de aquí ¿Vale? Porque yo creo que ya Espera Espera Antes Bueno Si voy a salir Porque no me deja abrir Ninguna opción ¿Vale? Adiós Muchacha Cuéntale tu vida A quien le interese ¿Vale o no? Pues nada Venga Que pasada Que pasada Que pasada Que pasada Que pasada Me recuerda muchísimo Muchísimo El El diseño del personaje Y de las armas Y algunas Skills ¿Vale? A la Ion ¿Vale? Yo a la ION estuve súper enganchado Mirad La vida que tengo a nivel 10 Tened en cuenta Que cuando Que antes de llegar A ver esto que coño, eh Saturación de misiles más 99 106.030 de daño físico Vale, esto es para el PV Es una bestialidad Es una puta bestialidad, vale Eh, entrenamiento Eh Vale Vamos a ver, esto es para moverme, ¿no? Vale, esto es, a ver A ver esto, la V que hace, la V que hace Oh Madre mía Vale, a ver Vale, esto es Y yo Ya te estás pasando tú, ya te estás pasando Vale Te voy a reventar a hostias, mamón Vale, vale Es que me pone cada dos por tres áreas El hijo de puta Vale, la Z, a ver, la Z, ¿qué hace? La Z Uuuuuh Yeah Uuuuuh Yeah A ver la E Vale Vale, quítame poca vida de momento, ¿vale? Vale, quítame poca vida de momento No pasa nada Vale, no puedo recuperar mi vida No pasa nada tampoco Me va a matar porque tiene mucha vida, ¿vale? Es que Vale, vale, vale A distancia, a distancia Si puedo, ¿vale? Toma, a distancia Si puedo Joder, es que tiene mucho rango el cabrón, ¿eh? Tiene mucho rango el cabrón Me va, me mata, me mata, me mata Pero bueno No pasa nada porque esto es un tutorial, ¿vale? Estos son minas antipersona, ¿vale? Vale, así recupero un poquito de vida Vamos por aquí, por el lado Bombardus A ver Vale, vale, vale Ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo O toma Tiene 15 barras el cabrón, ¿eh? 15 putas barras, ¿eh? A ver esto, ¿qué hace? La R Hostia, que pone aquí también Uh, que pone torretas Que pone torretas Joder Este personaje en la En la re hostia Vale, vamos a recuperar un poquito de vida Vale, a ver ¿Qué puedo poner por aquí de vida? No puedo usar pociones, ¿vale? Vale, esto no Esto no sirve de nada Esto no sirve de nada, ¿vale? Muy poco alcance Vale Lanza llamas tampoco me sirve Ahora mismo muy poco alcance La R la podemos poner aquí Perfecto La W Esto toma Vale, sí Así poquito a poquito, ¿vale? Este no creo A ver, es que No creo que pueda matarlo, ¿vale? Finish workout, ¿vale? Tiene Tiene mucha vida Me voy a pegar aquí Eh, dos años, ¿vale? Pero salimos Salimos de aquí No pasa nada Ya, eh Conforme vaya luchando Voy aprendiendo más las habilidades, ¿vale? Y Me muero De ganas Por ver Qué más habilidades Tengo en el árbol De cañonero Ya hemos salido Del tutorial Por aquí ya no viene Tutorial, ¿vale? Archive más Esto, ¿qué es? Uy Ha entrado hipo ¿Qué coño es esto? Eh Son gafas Son unas gafitas Vale, bien Ah, no, mira Pues no tenía Tanta vida Como yo pensaba, ¿eh? Pensaba que Que con el cañón Me había aumentado la vida A ver esto, ¿qué es? Gang of eternal Hostias Vale, vale, vale Esto Es Un cofre El cual Eh El cual es un cofre De iniciación ¿Vale? Por lo que estoy viendo Que se desbloquea Cada cierto nivel ¿Vale? Cada nivel 10 Lo abres Y te da Un arma Bueno Un ítem Random No sé cuál será El siguiente Pero aquí me da Un armal Un armal Un arma Y otro cofre Que ese segundo cofre Se abre a nivel 18 Y después así Al 27 Al 41 Y al 50 ¿Vale? Muy bien Pues lo abrimos Recogemos Y Mira, mira De year score 50 A nivel Bueno, a year score 120 Y me aumenta 53 El daño Bestial Esto me da Un 0 50% De destreza ¿No? No lo equipamos ¿Vale? Y mirad Como se ve Como Se Ve El personaje Alucinante Alucinante Todas Todas Estas piezas Quiero ver Si las puedo vender O algo O romperlas Porque me van a ocupar Muchísimo espacio ¿Vale? Y no quiero Pues nada Pues aquí se va a quedar El vídeo de hoy Porque Entre lo que grabé Al principio Después que se acabaron Los servidores Hostia Me he quedado sin skills Aquí Me faltan habilidades ¿No? Si me falta Si me faltan habilidades Aquí A ver Skills Vale Oh, 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 oh Mira, 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 mira Identity Direccional Vale Esto es En el modo Asedio Puede ser En el modo asedio Vale Aquí vienen los niveles De las habilidades Y esto también Modo asedio Y modo asedio ¿Vale? Escudo de energía Y energy Increíble 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 De momento Me está gustando Muchísimo El juego Pero muchísimo ¿Vale? Muchísimo A ver Un segundito No sé si está cogiendo Pantalla del juego Vale Porque quiero Esto lo quitamos Aquí hay cash shop ¿No? Vamos a ver la cash shop A ver si es muy Bueno Una gilipolle Porque no entiendo ruso ¿Vale? Bueno, aquí Bueno No importa ahora mismo Que veamos La tienda Porque esto Depende del mercado Asiático Europeo No sé qué No sé cuánto Cambia mucho ¿Vale? El sistema de tienda Así que tampoco Vamos a Fijarnos mucho En este sistema De monetización Porque lo mismo Cambia Bueno, seguramente Cambiará Para adecuarse Al Al de este Al mercado europeo ¿Vale? Así que nada Y no sé Si me habrá cogido Pantalla ¿Vale? No sé si se habrá grabado Bueno, si se habrá guardado esto Pero nada No pasa nada Lo dicho El juego Me está encantando ¿Vale? Y Y me gusta mucho Que no haya Unas habilidades Eh Fijas ¿Vale? O sea Limitadas y fijas ¿Vale? Por clase Me refiero a que Si yo me cojo al cañonero Que no haya solo Ocho habilidades ¿No? Sino que haya Muchas habilidades Para poder Hacerte un personaje A medida Y Eh Que tú puedas Variar las habilidades Dependiendo de la situación Como ya dije antes ¿Vale? Y bueno Lo dicho Vamos a terminar el vídeo Porque entre el principio Entre que se Que se cayen los servidores Y ahora Han pasado Pues Unas Cinco Horas y media ¿Vale? Cinco horas y media Para un vídeo De una hora y pico Bueno No está nada mal ¿No? Pues nada chicos Yo espero que os haya gustado El vídeo Y nada Eh Ya sé que no suelo hacer esto Pero Me gustaría Que me escribieseis Comentarios A ver si os gusta El juego Si no os gusta Que os gustaría Eh Que probase Y demás Y bueno Y para hacer más visible El vídeo Y yo tener más suscriptores Por favor Darle a like ¿Vale? Y así me hacéis a mí Un favorcito Que estaría bien Agradecer Agradecer Así Estos vídeos ¿Vale? Si no os gusta Pues un dislike Y no pasa nada Me lo comeré con patata E intentaré mejorar Los vídeos ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima